Te vas en el vuelo 83, y yo siento la tristeza, quiero abrazarte mi amor Quiero yo siempre quedarme contigo, pero tengo que salir, deseo que me esperaras Ay amor, seguimos queriéndonos en cualquier momento, aunque no podremos encontrarnos por mucho tiempo Nadie nos lo puede borrar, este amor, porque tú y yo encontramos, nuestros brazos de amor Yo sé que tienes que alejarte de mí, se aproxima el momento de nuestra despedida Puede ser que esta sea nuestra última despedida, pero este amor nunca cambiará Ay amor, seguimos queriéndonos en cualquier momento, aunque no podremos encontrarnos por mucho tiempo Nadie nos lo puede borrar, este amor, porque tú y yo encontramos, nuestros brazos de amor Este amor se quedará, a ti en este lugar También despegue el vuelo 83 Tú sabes que te espero, hasta que yo pueda verte otra vez Este amor se quedará, también despegue el vuelo 83 Voy a guardar este amor propio, sinceramente Este amor se quedará, también despegue el vuelo 83 Te espero, ay mi amor, te amo para siempre Yo voy a extrañarte Yo también voy a extrañar todos tus besos Y todos tus abrazos, todas sus caricias tan ardientes Yo no podré olvidar Este amor se quedará, a ti en este lugar El vuelo 83 En cualquier momento, me sigo queriendo, te amo demasiado Este amor se quedará, a ti en este lugar El vuelo 83 El vuelo 83 El vuelo 83 El vuelo 83 Ay mi amor El vuelo 83 Te espero, ay mi amor Te espero, ay mi amor, te amo El vuelo 83 El vuelo 83 El vuelo 83 El vuelo 83 Te quiero yo El vuelo 83 El vuelo 83 Nuestro amor se quedará El vuelo 83 El vuelo 83